Hola a todos, espero estén bien, esta es Sabrina y quería hoy compartir con ustedes este video y fotos que he realizado en mi visita al famoso sitio prehistórico de Stonehenge el 23 de diciembre del 2016 del año pasado, suena hace mucho tiempo pero fue hace unos pocos días atrás bueno para aquellas personas que no conocen sobre Stonehenge y que es este lugar este es un monumento prehistórico, el más famoso del mundo, fue construido en varias etapas el primer monumento fue construido hace más o menos, se dice, 5.000 años atrás el círculo que se puede apreciar en este monumento, dentro del monumento fue erigido en el periodo neolítico alrededor de 2.500 a.C. entonces esto fue construido hace mucho tiempo, en la edad de bronce muchos entierros fueron descubiertos también se han encontrado no solo utensilios pero se han encontrado restos humanos y restos de animales lo que pasó allí no se sabe qué es pero se cree que este fue un sitio espiritual un sitio donde quizás las personas iban a rezar, a orar, a comunicarse con la tierra y tiene muchos puntos astrológicos dentro de este mismo monumento que son muy sorprendentes y alineaciones también cosmológicas hoy en día Stonehenge junto con Aberbury es otro sitio forman el corazón del patrimonio mundial, no simplemente en Inglaterra pero es el patrimonio mundial con una concentración única de monumentos prehistóricos bueno estando allí en este lugar puedes sentir una energía inmensa, positiva, muy bella súper súper recargada pero una energía recargada positiva el día anterior antes de ir pues estaba acostada ya en la cama lista durmiendo ya casi me estaba durmiendo cuando de repente vi una luz que no sé de dónde salió pero iluminó mi cuarto lo cual me hizo abrir los ojos y repentinamente hacia la pared no sé si esto estaba pegado a la pared o estaba no sé cerca a la pared no sé lo único que sé es que pude ver claramente el símbolo de la runa y aclaro que yo de runas no sé mucho y esta runa la reconocí porque parece una F entonces al buscar en el internet me encontré que esta es la letra llamada Ansuz y esta significa que yo recibiría una señal también significa que me estarían ayudando para comunicación y poder asimismo enseñarme a mí para poder enseñar a otras personas también leí que esta runa se le conoce como la runa de Odín igualmente les digo yo de mitología norse o nórdica no sé mucho bueno así pasó la noche y al día siguiente muy contenta llegué allí a Stonehenge la energía como les dije se sentía súper mágica y sentí muchos ojos de personas no físicas mirándome me sentía que estaban observando no sólo a mí sino a las pocas personas que habíamos allí estas energías estaban concentradas dentro del monumento de piedra así que bueno tomé varias fotos no con la intención de capturar algo paranormal pero para capturar la energía y la belleza de esta piedra para llevarla conmigo cuando llegué a la casa me puse a ver las fotos y encontré en una de las fotos bueno en varias pero especialmente una de ellas dos personajes dos espíritus dos como le quieran llamar no sé qué son pero son se ven muy extraños parecen estar enamorados la mujer se ve extremadamente bella, sensual el hombre se puede apreciar que es calvo, no tiene cabello, parece que tiene barba y parece vestir una bata de esas batas que visten los monjes en los monasterios esa bata color café la mujer igualmente parece vestir algún tipo de vestido como blanco muy lindo, cabello parece ser encrespado como churco un cabello muy lindo, esta mujer se ve que es muy hermosa o en vida fue muy linda en sus brazos se puede apreciar que esta mujer está cargando unos animales y al ver más cerca pude notar que eran gatos pero también mirando detalladamente pude ver que se podían ver gatos también en el piso y al lado de ella bueno eso fue la noche así que al día siguiente traté de buscar en el internet quién podría ser esta mujer y este extraño hombre podría ser este hombre Odín de Odín, no sé mucho y bueno buscando entre las fotos encontré que no tenía un ojo y que tenía barba y que tenía cabello gris este hombre es calvo, no sé quién será busqué por un largo tiempo sin tener mucho éxito así que bueno relajé mi mente y decidí buscar por la mitología nórdica como ustedes saben mitología es simplemente un mito y creemos que no es real pero bueno decidí buscar por la mitología me llegó esa idea entonces empecé a buscar por la mitología cuando estaba buscando entre artículos y videos de repente estaba viendo un video y sentí como si fuera una voz es extraño porque no es como una voz que uno escucha así físicamente es internamente y me decía busca Freya, busca Freya ¿quién es Freya? yo no sé y comencé mi búsqueda por el internet y puse el nombre tal y como lo escuché Freya pero quedé sorprendida con el resultado yo no lo podía creer esta mujer en la foto que capturé ese 23 de diciembre del año pasado a mi visita a Stonehenge es Freya es que no me cabe ni la menor duda que es Freya para aquellos que no saben que es Freya igualmente yo tampoco sabía quién era Freya ni siquiera sabía de su existencia Freya es la diosa o es una diosa nórdica es la diosa del amor, la belleza, las profecías la atracción entre hombres, mujeres, la magia la sexualidad, la locuria la vegetación, los animales, la fertilidad la sanación, el liderazgo entre otras muchas cosas ella es una diosa de la magia y bueno es curioso porque yo estoy escribiendo desde hace un tiempo estoy escribiendo un libro sobre magia y es interesante se dice que Freya fue la primera que llevó los oráculos a los países nórdicos como las runas entre otras y no sé cómo pronunciar esto pero se dice que la magia de Freya se llama Zedir no sé Zedir es un tipo de es lo que ella era si no estoy mal creo que estos dioses nórdicos se dividían en dos diferentes ramas y se dice que cualquier persona que practique esta magia de Zedir entrará en contacto con Freya tarde o temprano ahora me toca investigar qué es esta magia de Zedir realmente no tengo ni la menor idea bueno Odín y Freya se dice que intercambiaron crearon sus conocimientos mágicos y crearon así esta magia de Zedir por medio de las runas de Odín la manifestación de Freya es la libertad vital y la regeneración es una diosa del amor y es fantástico porque como pueden ver en la foto se puede apreciar que ella parece estar enamorada la manera como como su cuerpo se comunica es es extremadamente impresionante es que se puede ver y bueno lo más curioso de todo esto es que después de buscar aún más ella es la diosa de los gatos los gatos y Freya van de mano a mano el gato es el animal sagrado de Freya y la leyenda dice que Freya ella tenía su carruaje y dos gatos otros dicen tres gatos eran los que empujaban o jalaban el carruaje de Freya y bueno todo lo que tiene que ver con gatos se asocia con esta diosa entonces si uno tiene por ahí leí si uno tiene un gatito enfermo perdido se le pregunta a Freya y bueno solo quería compartir esto espero les guste y me pareció súper interesante una experiencia muy linda y igualmente es extraordinario porque me han pasado muchas cosas últimamente lo cual me indica que estoy en el camino correcto y también como publiqué en mi video anterior el día 31 a medianoche se puede decir ya creo que era el primero de enero del 2017 capturé dos orbes que son una luz que se puede ver en cualquier lado se pueden ver pero estas dos luces estaban en el cielo es fantástico es lindo así que bueno si quieren ver ese video búsquenlo y muchas gracias por escucharme hasta luego hasta luego